¡Es jueves y el cuerpo lo sabe, lo sabe! Me encanta que llegues porque cuando cantamos nuestra canción, mira cómo se mienta, a ver, Cristian. Se eleva la actitud y el ambiente, chicos, es jueves, ya, que se sienta. En cabina también, Guillermo, por Dios. ¿Qué onda, mi Bully? Bienvenido. Muy bien y muy feliz de estar aquí con ustedes. Me encanta contarles acerca de estos increíbles estrenos que llegan este fin de semana a las salas de Cinépolis. Obviamente en este espacio llamado Paloma y Nacho. Paloma y Nacho, me encanta y quiero que te arranques ya porque este fin de semana amenazo con ir al cine, claro que sí. Oye, pues checa, llega una propuesta nacional muy buena que se llama ¿Cómo matar a mamá? Es la historia de tres hermanas que al enterarse de una verdad irreversible deben dejar de lado sus ajetreadas vidas e idear un plan para terminar con la vida de su madre. La película es protagonizada por Diana Bobbio, Ana Valeria Becerrín y la increíble Jimena Zariñana y la primera actriz Blanca Guerra. No piensen que es como un tema mucho de acción, o sea, tiene unas increíbles actuaciones y la película toca un tema polémico como la muerte asistida. Es más, un tema acerca de cómo los adultos mayores o cualquier persona que tenga una enfermedad terminal tendría que tener el derecho para decidir en qué momento irse. Es un temazo y desde luego siempre lo decimos, hay que apoyar al cine mexicano y sobre todo el primer fin de semana que se estrena. Así que vamos al cine a disfrutar del cine mexicano. Completamente. Y ahora sí pónganme la música de miedo porque llega Ofrenda al Demonio. La historia sigue a Arthur, un hombre quien tras 15 años regresa a casa para hacer las paces con su padre, quien es el encargado de dirigir una funeraria ubicada en el sótano de su casa. Normal, ¿no? Normalito. Pueden marchar muy bien hasta que reciben un cadáver poseído por un antiguo demonio y que tendrá la mirada puesta en la esposa embarazada de Arthur. Mira, normalmente estamos acostumbrados al terror católico cristiano. Este es terror de la comunidad judía. Me parece una propuesta muy interesante que casi nunca vemos en las salas. Es algo diferente y aparte me impacta cómo operamos los seres humanos, ¿no? Me muero de terror, pero quiero ir. Ajá, tiene toda esta intensidad. Y hablando de historias intensas, llega la comedia romántica, que es la que te recomendé de verdad este fin de semana. Es la de mañana. Las que amamos las comedias románticas, amor a primer mensaje. Imagínense qué pasaría si un mensaje de texto al azar los lleva a conocer al amor de su vida. Y es que tras la pérdida de su prometido, mira, la protagonista de esta historia, sigue enviándole mensajes románticos a su antiguo número de teléfono. Sin imaginar que el nuevo número, o sea, que el número ha sido reasignado al nuevo teléfono de Rob, un periodista desilusionado del amor. A partir de ahí, Rob sigue un genuino interés por conocer a Mira y tratará de conquistar su corazón. Lo logrará, no se la pierdan, porque la película es protagonizada por Priyanka Chopra, Sam Hugan y, ¿qué creen? La superestrella de la música Celine Dion va a ser de Celine Dion y va a ser el lacupido de esta historia. Oye, aparte, me imagino estará cantando en la película. Tienes cinco canciones originales nunca antes escuchadas en esta película. Oye, mira, te juro que me puse en chiquita. Amo a Celine Dion. ¿Qué más nos tiene? Oye, y el terror no para. Tenemos Eskinamaring, el despertar del mal. Sé que este nombre suena raro, pero esta historia conoceremos a dos niños que se despiertan en medio de la noche y descubren que su padre no está y todas las ventanas y puertas de su casa han desaparecido. A partir de ahí, la angustia de sentirse abandonado se eleva y pronto se darán cuenta que algo malo los acecha y no tendrán donde esconderse. Y si ven las imágenes, todo es una especie de terror experimental. Lo que en inglés se le conoce como found footage, que es como archivo encontrado, como si hubieran encontrado un VHS de una cámara. Está buenísimo. Oye, se me antoja cañón. Y aparte generan ansiedad. Sí. Y de nuevo, nuevas propuestas de terror. Oigan, y para los más chiquitos les quiero recomendar mi querido monstruo. Resulta que para curar a su amigo de una enfermedad terminal, el curandero de Kunland, Baise, es desterrado tras destruir accidentalmente una isla. Siete años después regresa a la isla para buscar la redención. Pero al hacerlo se reencontrará con viejos amigos y enemigos. No se la pierdan por nada del mundo. Estoy más que apuntada. Tú sabes que soy una buena tía. Sí. Así que seguiré con mi labor. Los mejores tíos llevan a sus sobrinos al cine. Y por último, les cuento que desde hoy ya está activa la preventa de La Sirenita. Acompañen a Ariel en Una Nueva Aventura Bajo el Mar, ahora en su live action, este próximo 25 de mayo. Oye, qué bueno que me dices, Bulli, porque mis sobrinas ya mueren por verla. Hay que apartar boletos para tener buen lugar. Y si obviamente quieren sus boletos para Rápidos y Furiosos 10, ya está preventa activa. No se la pierdan este 17 de mayo. Oye, mis hijos ya están que se matan. Yo también ya los tengo. Están que se matan. Oye, de hecho creo que ya apartaron sus boletos. Sí, ya tienen ustedes que apartar sus boletos para agarrar un buen lugar. Y recuerden que también pueden escuchar toda esta información en nuestro programa de radio todos los sábados a las 10 a.m. por XFM, nuestro podcast. Y entren a nuestro nuevo sitio web que quedó chulísimo, www.palomaynacho.com para enterarse de todo el chismecito. Porque de verdad, ahí se enteran de las preventas, de las noticias, de absolutamente todo. Y sobre todo porque hay muy buenas propuestas. Como ahorita vieron, tenemos las películas experimentales que antes no llegaban a estas propuestas y me parece que es fenomenal. Oye, bueno, yo por lo menos mañana prometo y amenazo ir a ver la de Celine Dion. Voy a llevar a mi sobrina Celzado también. Ya te contaré el próximo jueves. ¿Cómo no fue mi bully? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Me tienes que invitar, vayan al cine y aparte vean esta joya. Ay, sí, tus nachos, te los tengo que traer.